Aquel acontecimiento del 17 de julio de 1971, fue la gota que colmó el vaso. Pablo Díaz, peluquero mexicano, había dado una tremenda paliza a sus hijos dejándolos malheridos. Los castigos físicos venían siendo una constante en aquella vivienda ubicada en el número 15 de la calle Perineos, en Ciudad de México. Pero aquel día, su esposa, Trinidad Ruiz, conocida como la tamalera por vender tamales de carne y verdura, no pudo aguantar más. Horas después, cuando su marido se sentó a ver la televisión, ella en un descuido le golpeó la cabeza con un bate de béisbol hasta que creyó haberlo matado. Para poder meter el cuerpo en un saco, tuvo que cortarle las piernas con una sierra. En ese momento, descubrió que su marido aún se movía y lanzaba apagados lamentos, lo cual no fue motivo para detener el descuartizamiento. Antes de cerrar el saco, arrancó algunos pedazos de carne con los que fabricó tamales que vendió en los días siguientes. Hoy sus tamales quedaron mejor que nunca, ¿eh? Para esto de los tamales, mi vieja se pinta sola. ¿Cierto? Muy rico. Muy rico. Riquísimo. Luego, abandonó el cadáver a las afueras de la barriada. Esta noche, abrimos los expedientes de dos mujeres, el de Trinidad Ruiz, alias La Tamalera, y el de la estadounidense Diane Downs, alias Lady Muerte, condenada por el asesinato de dos de sus hijos. En este caso, la justicia dictó sentencias sin que existieran pruebas directas del crimen, por lo que muchos investigadores aún sospechan que el auténtico asesino siguió en libertad. Mientras que Trinidad fue condenada a 40 años de prisión, llegando a fallecer en la cárcel, Diane fue condenada a cadena perpetua que aún cumple en el estado de California. Ambas fueron tratadas por la ley como mujeres asesinas. El expediente de esta noche nos presenta a dos mujeres asesinas, o mejor dicho, a dos mujeres encarceladas por asesinato. Y hago esta aclaración porque el primer perfil que vamos a poner sobre la mesa, el de Diane Downs, nos muestra a un caso controvertido en el que la protagonista fue condenada por pruebas puramente circunstanciales. Tanto es así que 35 años después sigue manteniendo su inocencia desde la cárcel. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué sabemos de los primeros años de vida de Diane Downs? Diane nació en Phoenix, en Arizona, el 7 de agosto de 1955. Su padre, Wes, trabajaba de cartero y tanto él como su esposa, Willaden, eran parte activa de la Iglesia Baptista del Sur. Con esto quiero decir que Diane fue una niña a la que trataron con cariño, una niña que tenía un alto coeficiente intelectual, con muy buenas notas en la escuela, pero a la que por desgracia le costaba relacionarse con sus compañeros. Y aquello fue provocando problemas de integración, porque los demás muchachos la rechazaban debido a ese carácter tan introvertido. Decías que sus padres la trataron con cariño, pero eso cambió cuando Diane cumplió los 12 años, ¿no? Bueno, su madre la siguió tratando bien, pero su padre, Wes, no sabemos por qué, comenzó a sentir una atracción sexual hacia su propia hija. Por las noches entraba en su habitación y comenzaba a tocarla. A Diane aquello le asustó mucho y de hecho siempre dormía vestida. En una ocasión concreta, mientras iban los dos en el coche, Wes volvió a practicar tocamientos y ella empezó a gritar, llamando la atención de un policía que iba en su vehículo. El agente detuvo a Wes, interrogó a la chiquilla, pero ella negó que pasara nada. Más adelante confesaría que no denunció a su padre, porque sabía que si lo encarcelaban, la familia quedaría desamparada. En todo caso, tras aquel susto con la policía, Wes, después de un año de abusos, dejó de acosarla. Pero me imagino que aquel suceso le dejaría algún tipo de huella psicológica. Era inevitable, aunque seguía siendo una buena alumna en la escuela superior de Montballi, donde conoció a un compañero que, precisamente años después, se convertiría en su esposo. Algo en su mente no iba bien. A los 13 años intentó suicidarse cortándose las venas, pero el corte fue tan superficial que no le ocurrió nada. Aunque el padre de Diane, Wes, dejó de abusar de su hija, siguió provocándole situaciones incómodas. Cuando el perro de la muchacha fue atropellado por un tractor, quedando moribundo en el suelo, Wes, delante de Diane, y a pesar de los gritos de espanto de la chica, lo remató disparándole con una escopeta. Aquella visión espantosa causó en Diane tal impacto emocional que perdió la conciencia durante algunas horas. La propia protagonista contaría tiempo después lo siguiente. Perdí la noción de todo. Recuerdo el sonido de la escopeta y lo siguiente que supe fue que estaba en mi cuarto poniéndome una blusa limpia. Supongo que eché a correr cuando oí la escopeta. Me encontraron más tarde caminando por la carretera. Tenía el pie ensangrentado, como si le hubiera dado una patada a algo. Permanecí una hora en estado de amnesia completa. Mi padre me sermoneó durante horas. Me acorralaba en un rincón y me regañaba. La presión a la que me sometía me hacía arañarme la cara. En noviembre de 1973, al cumplir los 18 años, Diane Downs se casó con su novio del instituto, Steve Downs, y se fueron a vivir juntos. ¿Cómo le fue a nuestra protagonista en su papel de mujer casada? Pues la verdad es que no muy bien, porque Steve era muy mujeriego. De hecho, al mes de comenzar a vivir juntos, ya se buscó un amante, aunque pasó mucho tiempo estando con otras mujeres y además no lo ocultaba, hasta el punto de que en una ocasión obligó a Diane a plancharle un pantalón para poder acudir elegante a una cita con otra mujer. A Steve le gustaban las mujeres, pero no los niños. Exacto. En cambio, Diane estaba obsesionada con el hecho de ser madre y eso supuso otro golpe emocional para ella. Aún así, fingiendo tomar la píldora, se las ingenió para quedarse embarazada de su primera hija, Christian. Aquello enfureció a Steve y lo convirtió en un hombre violento al que de vez en cuando se le iba la mano con su esposa. Ella explicó tiempo después, como en ocasiones, él la agarraba fuertemente del cuello, la zarandeaba y luego la lanzaba contra el suelo. No mucho tiempo después, en 1976, nacería una nueva hija, Cherry Lynn. Ante aquel nuevo nacimiento, Steve decidió hacerse la vasectomía para evitar otras sorpresas, pero los médicos no realizaron correctamente la operación y al cabo de unos meses, Diane quedó de nuevo embarazada, siendo presionada por su esposo para que interrumpiera el proceso de gestación. La mujer obedeció, pero aquel suceso le afectó mucho a nivel emocional. A partir de ese momento, ante las constantes infidelidades de Steve, ella decidió tener varios amantes, quedando embarazada de uno de ellos. Aunque Steve se enteró de la verdad, acabó aceptando a aquel niño como si fuera suyo, recibiendo, precisamente, su mismo nombre, Steve Daniel. José Manuel, cuentan las crónicas de prensa que algo cambió en la vida de Diane a raíz de ver un programa de televisión. Fue en el año 1980 y se trataba de un programa sobre madres de alquiler. Diane, al ver las cantidades tan elevadas que pagaban por ser madre de alquiler, decidió probar suerte para sortear así su mala racha económica. Aunque durante las pruebas de selección encontraron en ella ciertos problemas mentales, los encargaros vieron que físicamente estaba en perfecto estado y, por lo tanto, fue aceptada. En septiembre de 1981 fue inseminada, concretamente en la clínica de madres sustitutas, dando a luz en mayo de 1982. Tras la entrega del bebé, recibió 10.000 dólares. Por aquel entonces, se produjo su divorcio. Sí, por eso le vino precisamente bien ese dinero, porque con él se compró una pequeña casa en la ciudad de Chandler, a la que se fue a vivir con sus tres hijos. Pero allí vivió poco tiempo, ¿no? Muy poquito tiempo, apenas cinco meses, porque en octubre la casa se incendió y Diane recibió una indemnización de 7.000 dólares del seguro. Hay quien piensa que fue un incendio premeditado, aunque nunca se pudo demostrar. ¿Dónde se instaló Diane después de aquel incendio? Después se fue a vivir a Springfield. Allí parece que no cayó muy bien a sus vecinas porque Diane siguió coleccionando amantes y muchos de esos hombres eran hombres casados del municipio. A ellos parecía no molestarles el que nuestra protagonista fuera una mitómana, o sea, que se inventara detalles de su vida para poder ser el centro de atención. El 19 de mayo de 1983 ocurrió la tragedia. Diane había ido a visitar a una amiga en la compañía de sus tres hijos. Luego, sobre las 21.40, los cuatro montaron en el vehículo de camino a casa. Diane contaría que, circulando por la carretera de Old Mohawk, vio un coche amarillo parado en el arcén. Algo más adelante se tropezó con un hombre que le hizo señas para que se detuviera en marcha. Ella, pensando que se trataba del dueño del automóvil amarillo y creyendo que había tenido un accidente, paró a su lado. Diane dijo que aquel señor tendría unos 30 años de edad. Era de piel blanca, de unos 75, de estatura y de complexión normal. Su pelo era oscuro, largo y revuelto, y llevaba barba de dos días. Su ropa estaba compuesta por un pantalón vaquero y una vieja y descolorida camiseta. Diane contó que, de pronto, el hombre la amenazó con una pistola pidiéndole las llaves del coche. Alguien en la carretera me hizo señas para que parara. Me bajé y me dijo algo así, como que quería mi coche. Yo empecé a reírme, porque no me podía imaginar que esas cosas ocurrieran. Entonces, él entró repentinamente al coche y usó su arma. Al negarse, él introdujo su mano por la ventanilla, disparando a los tres niños y luego pegándole un tiro a ella en un brazo que le causó una fractura. Diane logró huir, mientras se enrollaba una toalla en el brazo para evitar sangrar demasiado. Debido al dolor, condujo lentamente hasta el hospital más cercano. José Manuel, ¿hubo pruebas de que lo que Diane contó era cierto? Hombre, no hubo pruebas porque no hubo testigos directos. Sí es cierto que durante su presunta huida, un coche anduvo detrás de ella hasta poder rebasarla. El conductor era Joseph Inman y en su declaración manifestó que Diane efectivamente iba lenta, pero que al adelantarla no percibió nada normal en ella. Aparte de eso, existieron dos testimonios que mencionaban la presencia de un hombre con las características del presunto agresor de Diane. Un conductor llamado John Hulse encontró un par de días más tarde un coche amarillo en una pista forestal del entorno y el inquilino que estaba dentro era parecido al descrito por nuestra protagonista. Y alguien así fue visto también por los vigilantes del Club de Ghost de Springfield. Pero, ¿se tuvieron en cuenta los testimonios? No, fueron testimonios sobreseídos porque la policía consideraba que eran simples coincidencias y que todo era un montaje de Diane, quien además habría conducido lentamente en su camino al hospital para provocar que sus hijos, si aún estaban vivos, tras esos disparos que ella misma les habría pegado, falleciera. Pero esas sospechas llegarían más adelante. Cuando Diane llegó al hospital y contó rápidamente lo ocurrido, los médicos descubrieron que la pequeña Cheryl, que tenía dos disparos en la espada y sangre coagulada en la garganta, ya había fallecido. Por lo que sus esfuerzos se centraron en Christie y Danny. Danny, aunque sobreviviría, había recibido un disparo en la columna vertebral, afectándole a la médula espinal y quedando parapléjico. La pequeña Christie también salió con vida. Presentaba dos disparos en el pecho. Su pronóstico era grave. E incluso llegó a sufrir un paro cardíaco y diversas hemorragias internas. José Manuel, cuando la policía es avisada del suceso, ¿se intentó localizar al presunto agresor? Se intentó al inicio, pero en ese momento no dieron con él. Y no se sabe por qué. Los agentes sospecharon de Diane. Le hicieron pruebas para encontrar rastros en sus manos que demostraran que ella había sido quien disparó contra sus hijos. Pero los resultados fueron negativos. Incluso se usó un detector de mentiras que igualmente determinó que Diane decía la verdad. Pero el fiscal estaba empeñado en creer que los disparos contra sus hijos había sido un plan urdido por la mujer para lograr que su marido volviera con ella. Por eso, aunque Diane parecía afanada en buscar datos para dar con su supuesto agresor, la policía fijó la vista únicamente en ella, intentando descubrir alguna incongruencia en su testimonio. Pero, por lo que cuentas, había razones para pensar que Diane decía la verdad. Muchas. Había incluso muchos detalles. Ya hemos hablado de algunos, como por ejemplo, los resultados positivos del detector de mentiras, el resultado de esa prueba de rastro de pólvora. Y aparte, ¿quién pensó que si Diane quería matar a sus hijos, los hubiera rematado directamente o hubiera tardado más en llegar al hospital? Y en cuanto al móvil de un posible regreso del marido, en realidad fue todo lo contrario. El suceso lo dejó espantado, receló aún más de la mujer. Pero fíjate, incluso los doctores dijeron que era imposible que ella misma se hubiera podido disparar, ya que la herida que tenía en el brazo demostraba que la bala había entrado en un ángulo imposible de lograr por uno mismo. Nos ponemos en contacto a esta hora con el detective privado, criminólogo y director de seguridad, Enrique Vega. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué puedes contarnos sobre la investigación policial del caso de Diane Downs? Pues mira, Pedro, desde el principio fue todo muy confuso. Inicialmente, la policía, dando crédito absoluto a las manifestaciones de Diane, pone en marcha una operativa para encontrar el sujeto al que hacía referencia la madre de los niños. Ella hace una descripción que procuró un retrato robot y que se divulgó por todo el condado. Un hombre blanco, de pelo largo, con barba desarreglada, cazadora vaquera y camiseta negra. Se trasladó a Diane al lugar de los hechos y se buscó incesantemente el arma homicida o cualquier otro indicio que sirviera a la investigación. Solo se encontraron algunas vainas de los cartuchos que se habían disparado. No hubo ningún rastro del vehículo amarillo que relató Diane, ni ningún testigo que viera nada en los alrededores. La sorpresiva tranquilidad con la que Diane recibía noticias de la salud de sus hijos o la normalidad con la que contaba los hechos hicieron recelar a los detectives encargados del caso. Y en concreto, el interés de ella en llamar desde el hospital en primer lugar, antes de algún familiar o al padre de los niños, para darle la noticia a un amigo suyo. Posteriormente, se investigaría la llamada y se verificó que había llamado a un amante que la había dejado hacía pocas semanas con el argumento de no dejar a su mujer por ella, que era una madre con carga de hijos. Al ponerse en contacto la policía con él, testificó junto a su mujer que había tenido una relación con Diane y que la había dejado porque llegó a amenazar de muerta a su mujer. A partir de este momento, pasó a ser sospechosa aunque en libertad. Se le hicieron varios interrogatorios y sus versiones fueron diferentes entre sí respecto a datos del asesino, el forcejeo y la posición del mismo. Y todo ello se contrastó con los resultados forenses de las víctimas y policiales del vehículo. No había rastros de sangre ni de pólvora en el asiento del conductor. Y junto a ello, se supo que el arma se disparó a tan solo 20 centímetros. Se probaba que se había disparado desde el interior del vehículo. El tiempo transcurrido y la versión de un testigo aclaró que había conducido a no más de 10 kilómetros por hora hacia el hospital y no como había manifestado, que decía que había ido a toda velocidad. Y la falta de sangre de sus hijos en sus ropas o en sus manos aclaró que no había intentado asistirlo o ni siquiera asistirse a ella misma. De hecho, se pensó en que podía haberse disparado cerca del hospital. Finalmente, Diane admitió ser propietaria de dos armas de fuego y un revólver, o sea, un revólver del calibre 38 y una carabina del calibre 22. Pero negó ser propietaria de una pistola Ruger Mark semiautomática de nueve disparos del calibre 22, arma que había comprado hacía meses en Arizona y que su ex marido y su ex amante admitieron que tenía. Era el mismo tipo de arma que había disparado a los niños. En los registros de su casa encontraron munición del calibre 22 percutidas en falso con las mismas señales de extracción de las vainas encontradas en el lugar del crimen. Y un diario donde manifestaba que su amante la había dejado debido a la carga que suponían sus hijos. Todo ello la imputó por asesinato y fue detenida. Aunque por otro lado, Diane no tenía rastro de pólvora en sus manos. Nunca se encontró el arma homicida. Y no se entendió por qué no usaría el arma del calibre 38, que también disponía de ella, que era mucho más potente. Y por último, por qué llevó a los niños vivos al hospital. Todos estos datos restaban contundencia al argumento de la culpabilidad. Y más aún, hace unos años, un conocido delincuente y traficante de droga, coincidente en su aspecto descrito por Diane, James Clare, confesó ser el autor del asesinato. Algo que se descartó por falta de pruebas. Como anécdota te contaré, Pedro, que el padre de Diane, aun habiendo sido acusado por su hija de violación, hoy mantiene una página web donde ofrece 100.000 dólares por información que libere a su hija de la cárcel. Como puedes comprobar, Pedro, es un caso que sigue completamente abierto. Está claro. Enrique Vega, gracias y hasta la semana que viene. A vosotros. Buenas noches. José Manuel, siguiendo con nuestro expediente, ¿qué ocurrió con los hijos supervivientes de Diane durante las investigaciones? Primeramente fueron interrogados por la policía en varias ocasiones, pero Dani señalaba como culpable, de una manera un poco fantasiosa, a un tal Jack, que tal y como él dijo, era como el del cuento de Jack y las habichuelas mágicas. Y Christine, al haber consumido en el hospital un fármaco que se llama Dilantil, había sufrido una pérdida de memoria que la empujó a no recordar absolutamente nada de lo sucedido. Mientras los medios de comunicación y la opinión pública parecían empatizar con Diane, ella aparecía en diversas entrevistas quejándose del trato que estaba recibiendo por parte de la justicia. No confesaré una cosa que no he hecho. No hay ninguna prueba. La policía tendría que estar buscando al hombre que me hirió. El sistema judicial está podrido, falseado, pervertido. Sacrificarán a cualquiera con tal de mantener las apariencias. No están buscando a quien lo hizo, que probablemente está ya fuera del estado y ahora tienen que colgarle el muerto a alguien. Tras pasar Dani y Christine unas semanas en el hospital, el fiscal Fred Hughey logró quitarle la custodia de los niños a Diane y los envió temporalmente al hogar de un matrimonio especializado en niños víctimas de violencia. El propio fiscal consiguió que un juez firmara una orden de alejamiento, por lo que la madre no pudo acercarse a ellos. Cuentan las crónicas que en aquella vivienda, Christie fue presionada para que culpabilizara a su madre de lo sucedido. Dicen que le construyeron recuerdos falsos y que la niña cansada terminó por declarar lo que el fiscal deseaba. José Manuel, ¿cómo transcurrió el juicio contra Diane Downs? Pues aún sin pruebas la acusaron de un asesinato y de dos intentos de homicidio y ya por aquel entonces los medios de comunicación, rindiéndose a los datos que ofrecía la policía y todavía sin ningún tipo de prueba real, la apodaron como Lady Muerte. Durante el juicio subieron a la niña Christie al estado para que ofreciera aquella declaración, según muchos, manipulada. José Manuel, ¿el resultado del juicio que se inició a principios de 1984 cuál fue? Diane fue declarada culpable, condenada a cadena perpetua, pero ocurrió algo insólito. El juez sacó una botella de champán y lo festejó con el resto de su equipo y dijo públicamente «el tribunal espera que la acusada no vuelva a estar jamás en libertad. He hecho todo lo posible porque así sea». Por aquel entonces, Diane estaba embarazada de un nuevo amante, tuvo una niña, Amo Elizabeth, concretamente el 27 de junio de 1984, pero como el padre renegó de la recién nacida, se la quitaron a su madre para darle en adopción. La noticia saltó a los medios de comunicación unos años después. Un hombre llamado James Claire Hines confesó haber sido el agresor de Diane y de sus hijos. James era muy similar al retrato Robert del agresor. Contaba con un amplio historial delictivo y el día posterior al tiroteo había confesado a un amigo haber sido él quien había disparado contra aquella familia. Este siniestro personaje fue detenido y encarcelado, posteriormente, por matar y desmembrar a una mujer. José Manuel, hay un dato que me cuesta creer. ¿Es cierto que el fiscal del juicio contra Diane, Fred Huggy, logró quedarse en adopción con los dos hijos de nuestra protagonista? Sí, aunque parezca insólito, es totalmente cierto. Él logró la custodia y, por lo tanto, prohibió el contacto de los niños con su familia biológica, hasta el punto de que el abuelo de Diane y de Christie inició una campaña para intentar recuperarlos. A esta hora abrimos las puertas del juzgado y nos encontramos con el juez Bernardo Pinazo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué puedes aportar a nivel judicial sobre el caso que estamos tratando? Pues, mira, creo que sería útil referirse a las dudas surgidas y sobre la posibilidad de revisar sentencias que ya son firmes y lo que tiene lugar por medio de un recurso que se llama de revisión. Este recurso es un recurso penal de carácter muy extraordinario con el fin de revisar una causa que ya está cerrada y cuando se dan en diversas circunstancias. Estas pueden enumerarse como cuando haya sido condenado una persona en una sentencia penal firme, que haya valorado como prueba un documento o un testimonio que después son declarados falsos, que la confesión del encausado se arranca por violencia o coacción y que, en definitiva, cuando haya recaído sentencia por medio del cual el condenado ha sido realizado por medio de una prevaricación de los jueces y de los magistrados que enjuiciaron el juicio y después por medio de una sentencia así se declara, cuando sobre el mismo hecho y el encausado hayan recaído con sentencias firmes, esto es, que haya confusión, cuando después de la sentencia sobrevenga al conocimiento de hechos o elementos de prueba que, de haber sido aportados en su momento, pues hubieran determinado la solución o, cuando menos, una condena menos grave y que será motivo siempre de revisión de la sentencia cuando exista contradicción entre los hechos probados en dos sentencias. También, que es relativamente cercano, puede solicitarse la revisión cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues haya declarado que dicha resolución fue dictada por medio de una violación o de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y que está muy de moda. Por lo tanto, pues las sentencias firmes no lo son, o son, no lo son tantos, siempre que tengan una posibilidad de recurso extraordinario de revisión y que pueden verse anuladas, como por ejemplo el caso de esta noche. Juez Bernardo Pinazo, gracias, como siempre, buenas noches y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo. Adiós. Años después, la hija de Diane Christie, ahora convertida en una adolescente, reconoció que no sabía quién le había disparado y que durante el juicio dijo aquello que le empujaron a decir. Debido a eso y a la existencia de un asesino confeso, son muchas las personas que han luchado por limpiar el nombre de Diane Downs, que aún cumple, condena en la prisión de Chouchilla, en el estado de California. Hasta el momento, todos sus recursos le han sido denegados. Nos detenemos en este punto durante unos minutos para dar paso a una historia cercana en el tiempo, en el que una mujer haya sido acusada de actuar de manera delictiva. Y tenemos un caso que ha saltado a los medios de comunicación recientemente, y es el de una enfermera de la prisión de Huelva, que es sospechosa de haber envenenado a cinco compañeros. Queremos conocer algunas de las claves de este suceso, y para ello nos acompaña Ana Oreiro, jefa de informativos de COPE Huelva. Ana, buenas noches. Muy buenas noches. El envenenamiento se destapa el 15 de noviembre del pasado año. ¿Qué ocurrió aquella tarde? Pues mira, lo que ocurrió fue que seis de los responsables de la enfermería de la prisión de Huelva, como cada mañana, desayunaron y empezaron a encontrarse mal. Sintieron mareos, vómitos, y afortunadamente algunos de sus compañeros no habían desayunado y pudieron atenderlos en un primer momento. Más tarde fueron derivados al hospital porque luego se descubrió que habían sido envenenados con la leche con la que habían desayunado. Se les realizó un test de drogas y descubrió que habían sido envenenados por metadona y benzodiazepina. ¿Se sospechó desde un principio que el culpable era un empleado? Pues efectivamente, y eso pasa porque los psicotrópicos, las drogas que se dan en prisión, pues sobre todo para los presos que tienen algún problema de droga, se guardan bajo llave, por lo que desde un primer momento se sospechó que el culpable tenía que ser alguien de los que trabajan en ese servicio sanitario. Lo curioso, Ana, es que la investigación sacó a la luz al menos los casos anteriores de tres intoxicados, un par de ellos en el mes de agosto y otro apenas una semana antes de los hechos. Algo que había pasado de alguna manera inadvertido en aquellos momentos. ¿Se dieron las mismas circunstancias en esas ocasiones? Efectivamente, al menos circunstancias parecidas. A raíz de esta investigación salieron a la luz otros casos que en un primer momento, bueno, pues habían pasado como una enfermedad común. Pues eran vómitos, mareos, pues alguien que tenía un virus o se encontraba mal. Según nos confirmaban hoy, en uno de los casos resultó intoxicada a una persona a la que parece que van dirigidos los ataques. En otro, un compañero que estaba de guardia con él y que todo parece indicar que la presunta envenenadora en este caso se equivocó en esos tapas de comida que los empleados llevan a la cárcel para la hora del almuerzo. ¿Y cuál pudo haber sido el móvil de este envenenamiento? Bueno, pues nos han ido contando, o eso es lo que se sospecha habría sido por celos profesionales. El compañero al que se le dirigían los ataques fue ascendido a supervisor de enfermería. Lo raro es que, según nos confirman, este ascenso apenas supone unos 30 euros al mes. Y además también, según nos contaban, la presunta envenenadora en este caso es una mujer afable, tiene hijos, y sorprendió bastante la reacción que tuvo, la verdad, a pesar de que todo el mundo conocía, bueno, pues que no había muy buenas relaciones dentro de este servicio de la prisión onubense. ¿Actualmente cuál es el estado del proceso judicial? Pues la sospechosa está en libertad con cargos, tiene la obligación de comparecer ante la justicia los días 1 y 15 de cada mes, y está imputada por un delito de lesiones y contra la salud pública. Por cierto, ¿se recuperaron bien los afectados por el veneno? Pues mira, te puedo contar que físicamente sí, pero los seis afectados por el veneno continúan de baja. La situación de enfermería ya era mala por falta de personal y ahora es absolutamente un caos. Hoy nos lo podían denunciar los propios sindicatos de la prisión onubense. Estos seis funcionarios están muy tocados psicológicamente y aún no se han reincorporado a su puesto de trabajo. Ana Oreiro, gracias por estar con nosotros y buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Vamos a pasar del perfil de una mujer, Diane Downs, de la que nunca se supo con pruebas objetivas si fue una asesina, al perfil de una mujer a la que todas las pruebas la apuntaban como una criminal sin escrúpulos. Trinidad Ruiz, conocida popularmente como la tamalera. ¿Usted ha visto un cadáver? Sí. Cambia, ¿no? Tienen otro color, hasta otra cara. Dejan de ser personas. ¿Y en qué se convierten? En animales cocinados. Por ejemplo, hay gente que es como animal. Viven como animales, sienten como animales y se mueren como animales chillando en el rastro. José Manuel, vamos a comenzar esta vez por el final de la historia. ¿Qué sucedió el 19 de julio de 1971 en la colonia Justo Sierra, en Ciudad de México? Aquel día, los vecinos de la calle Sur 71A, concretamente los que habitaban en las cercanías de la casa 508, comenzaron a notar en el aire un olor pestilente que parecía provenir de aquel terreno. Pero claro, al ser una zona de granjas, de granjas quiero decir abandonadas, llegaron a pensar que se trataba de animales en descomposición. Por eso, cuando el encargado de la limpieza de ese entorno pasó por allí, los vecinos le dijeron que echar un vistazo por si tenía que recoger alguna materia en descomposición. ¿Llegó a descubrir de dónde procedía el olor? Sí, tapándose la nariz ante el olor putrefacto, lo localizó concretamente en un enorme saco que estaba tirado entre la maleza. En él se leía con asupo, maíz y frijol, capacidad 90 kilogramos. Cuando se agachó, vio que el fardo estaba completamente cosido, lo tocó por encima, esperando notar al otro lado de la tela el cuerpo de una gallina o algo parecido, pero, aunque no supo con seguridad lo que era, la intuición le hizo pensar que algo iba mal y llamó a la policía. Bueno, ¿y qué encontraron los agentes? Los agentes, con los rostros cubiertos para evitar la pestilencia, abrieron con una navaja el saco y apareció lo que nunca hubieran imaginado, un pie humano, un pie humano con un calcetín. Ante una situación así, avisaron a sus superiores y cuando llegaron, abrieron de todo el fardo, encontrando dentro un cuerpo descuartizado, eso sí, sin cabeza. La cabeza no apareció en aquel momento por ningún lugar. Después de tomar las huellas al cadáver, lo trasladaron al servicio médico forense. Los datos sobre la identidad de aquel cuerpo no tardaron en llegar. Su nombre, Pablo Díaz, un peluquero de 53 años. Un hombre fichado por la policía debido a diferentes altercados por delitos de lesiones y por abusos a menores. Los forenses indicaron que Pablo había sido atacado con dos armas, una sierra y un hacha, y que las piernas le habían sido cortadas mientras estaba vivo. Aquí lo interesante del caso está en el corte. Fíjate, Isabel, cualquier otra persona le hubiera dado un machetazo así nomás. Sin embargo, aquí el corte del hueso se ve que está hecho con mucho cuidadito. Como que le sabía. Doctor Trejo, ¿quiere que tome unas fotos del tórax? Aquí está el cadáver, ¿no? Si quieres tomo las fotos yo, Camacho. No, 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 ese es mi trabajo. Las palabras de uno de los peritos dejaron asombrados a los medios de comunicación. Es la primera vez que veo un asesinato como este. Los judíos y aztecas los practicaban para castigar el homicidio, el robo y el adulterio. Y qué paciencia la de los verdugos para cerrarles las piernas. José Manuel, ¿cómo enfocar los agentes la investigación? Una vez que la víctima fue identificada, acudieron al domicilio que tenían en la base de datos, pero Pablo ya no vivía allí. Aún así, los vecinos pudieron darle su nueva ubicación. Incluso le indicaron que él estaba casado con Trinidad Ruiz. Ella era conocida como la tamalera, porque era una vendedora ambulante de tamales, de esa especie de empanadas rellenas de carne y verdura. El matrimonio vivía en la calle Portales, concretamente en el número 15, aunque la tamalera vendía sus productos en plena calle Emiliano Zapata. ¿Qué ocurrió cuando los agentes llegaron a esa vivienda? Allí se encontraron a la tamalera que estaba planchando y cuando le dijeron que su esposo había muerto, la actitud de Trinidad fue tan fría, vieron en sus ojos una mirada tan maligna que sospecharon de ella y la condujeron a la jefatura. Aunque al ser interrogada, la mujer dijo que Pablo tenía muchos enemigos y que por lo tanto cualquiera de ellos podía haberlo matado, poco a poco se fue soltando y comenzó a narrar las desavenencias que tenía con él. La tamalera contó que discutía mucho con su marido y que Pablo solía pegar a menudo a sus niños ante cualquier pequeña travesura que hicieran. También contó que el hombre apenas trabajaba, pero que le quitaba casi todo el dinero que ella ganaba vendiendo en la calle. Dinero que se gastaba viendo combates de boxeo y yendo al cine y que además la había amenazado con dejarla para irse con otra mujer. A bocajarro, el inspector le preguntó, ¿por eso lo asesinó? Y casi sin pensarlo ella respondió, sí señor, por eso lo maté, se lo merecía. José Manuel llegados a ese punto, ¿explicó la tamalera de qué forma había cometido el asesinato? Sí, ella contó que dos días antes, concretamente el sábado 17 de julio, Pablo había dado una paliza a los niños por haber jugado en su cama, pero una paliza para la que utilizó un palo, o sea, los dejó muy mal heridos y después los mandó a la cama sin cenar. Cuando el hombre se sentó a ver la televisión algo más tarde, la tamalera, indignada por el trato a sus hijos, apareció por detrás con un bate de béisbol y le dio un fuerte golpe en la cabeza. Al ver que aún se movía, le dio otros dos golpes, hasta que ella creyó que estaba muerto. Asustada, quiso deshacerse de alguna manera del cuerpo para evitar que fuera descubierto. La mujer encontró en la casa un saco de tela grande de Conasupo, la compañía nacional de subsistencias populares, e intentó meter el cuerpo dentro, pero al ver que no cabía bien es cuando pensó en cortarlo en trozos. En ese momento fue a por un hacha y una sierra y empezó a cortar las piernas. Durante el proceso, vio que su marido se movía levemente y profería quejidos, aunque terminó muriendo algo después. La tamalera metió las piernas en el saco, luego el resto del cuerpo, y como la cabeza no cabía, la cortó y la dejó fuera, cosiendo finalmente la bolsa. La cabeza sería encontrada más adelante por la policía. Dos horas había durado el proceso de descuartizamiento. José Manuel, parece que, a pesar de la confesión de la tamalera, los agentes siguieron pensando que no había actuado sola. Sí, lo pensaban y de hecho le hicieron una propuesta a Trinidad. La tamalera, si ella confesaba quién había sido su cómplice, le caerían solamente 20 años de cárcel, pero si no lo hacía, tendría una condena acorde con su crimen, que era 40 años de prisión. La tamalera, en ese momento, con una mirada fría, dijo, yo soy la única responsable. Según el testimonio de Trinidad Ruiz, tras matar a su marido, limpió la sangre de la casa, limpió la sangre del hacha y de la sierra, escondió las ropas del hombre bajo el colchón y guardó la cabeza en un bote después de hervirla. Luego trasladó el cadáver a las afueras encima de un carro de carga. Y hay algo espantoso. Cuando los agentes le preguntaron a la tamalera que por qué faltaban trozos de carne en las piernas de Pablo. Ella confesó que, antes de coser el saco, había arrancado algunos pedazos de aquella carne para fabricar sus tamales y así ahorrar algo de dinero. Cuando los habitantes de Colonia Portales supieron que habían comido carne humana sin saberlo, quedaron completamente espantados. ¿Y qué es eso? El análisis histológico de la carne con la que estaban hechos los tamales. José Manuel, ¿cómo transcurrió el juicio contra la tamalera? Trinidad fue acusada de homicidio, de profanación de cadáver y de inhumación clandestina. La mujer delante del juez mostró arrepentimiento por su crimen, aunque dijo que había actuado así pensando en el maltrato que Pablo infligía a sus hijos. Después de dos años de juicio, la tamalera fue condenada por homicidio con premeditación, alevosía, ventaja y traición a 40 años de cárcel. Dicen los que estaban presentes que su rostro fue impasible al recibir la condena. Cuando la trasladaron a prisión, fue recluida junto a las presas con enfermedades mentales al considerarse que tenía algún tipo de trastorno psicológico. Sus hijos fueron enviados a una casa de protección. A esta hora nos adentramos en el gabinete de psicología de Ángela Gual. Ángela, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos puedes contar sobre el perfil psicológico de la tamalera? Bueno, pues veréis, en esta ocasión parece que la asesina actúa así por mera desesperación, es decir, por tratar de acabar con un problema para el cual, sinceramente, no tiene recursos más funcionales. Parece también que no existe apenas premeditación, es decir, que actúa por impulsos guiados por fuertes emociones de rabia e impotencia que la embargan hasta la saturación de sus capacidades cognitivas. Vemos cómo golpea al marido con un bate de béisbol. En un principio, para una mujer se puede complicar la cosa, digamos, si no da los golpes certeros y con la potencia adecuada, que de hecho es lo que ocurre al final. Es decir, una planificación más estudiada seguramente habría guiado a nuestra protagonista a elegir un arma más afina a sus características personales, que maximizara sus probabilidades de éxito y redujera los imprevistos, como podría ser un arma de fuego, el envenenamiento, etc. Entonces, bueno, esto nos muestra poca planificación. De la misma manera, apreciamos que no sabe qué hacer con el cuerpo. De hecho, pretende meterlo en un saco que encuentra por la casa y que después resulta ser demasiado pequeño. Además, tiene que ir a pedirle el hacha a una vecina y justo en el momento de necesitarla, porque no tenía previsto ni el descontentamiento ni el traslado. Todos estos datos y muchos más que se nos van desvelando a lo largo de la narración de los hechos, nos van demostrando que Trinidad realmente actúa bajo un fuerte estrés y de forma no calculada. Eso nos da datos también sobre su personalidad, frágil y sensible. Ella vive con el padecimiento de ver sufrir a sus hijos en manos de su marido, sin sentirse capaz de hacer nada al respecto, seguramente por miedo a las posibles represalias o al abandono de éste. Pero viviéndolo, claro, con sentimientos de fuerte injusticia y como todo acúmulo de tensión y de sentimientos de abuso, pues un día llega el rebosamiento. Entonces, Trinidad actúa impulsivamente, presa de la sensación de desesperanza y rabia, y trata de matar a aquel hombre como desenlace final a su calvario. Y bueno, lo que viene después, el descuartizamiento, el guardar la cabeza en un bote, nos indica una vez más la falta de recursos de esta mujer y la poca ideación a la hora de cometer un crimen. Vemos cómo se siente abrumada y horrorizada por el hecho, o sea, cuando verbaliza, por ejemplo, su arrepentimiento en el juicio y cuando dice abiertamente lo que ha ocurrido. Vemos cuando no huye de la casa, ni opone resistencia al interrogatorio, ni a la declaración del delito, ni a la búsqueda de pruebas. Es decir, lo pone todo muy en bandeja. Y en parte es para mitigar también un poco los sentimientos de culpa y remordimientos que siente por lo acontecido. En definitiva, en este caso, pues no vemos a una psicópata con intereses perversos y egoístas, sino casi todo lo contrario. Diríamos que una neurótica descontrolada, es decir, una mujer que se deja llevar por sus emociones y sentimientos, realizando un acto presa del pánico y de la ira del mismo momento. Si bien es cierto que además describe a una persona que se contiene como intento de solución repetida en el tiempo, es decir, su inseguridad y su falta de percepción de la valía personal le impiden defender a su prole y hacer frente al enemigo. Dentro de ella se produce y acrementa un odio y un sentimiento de inadecuación, de mediocridad, por permitir a lo que va contra natura, por parte de una madre, que termine de explotar, como un volcán en plena erupción absolutamente imposible de moderar. Que se arrepienta o no, ya es otro debate, ya que ella pretende hacer un mal para evitar un mal mayor y sus hijos parecer que son lo más importante. Así que posiblemente el sacrificio le vale la pena, eso ya no lo podemos saber. Ángela Wall, gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. Buenas noches, gracias a vosotros. En la cárcel, Trinidad Ruiz nunca habló con nadie. Fue una persona introvertida que no trabó amistad con ninguna reclusa y que dedicó su tiempo a realizar manualidades. Tras su muerte, la tamalera se convirtió en una especie de siniestro mito. En 1994 vio la luz una película basada en su crimen, El alimento del miedo, del director Juan López Moctezuma, protagonizada por Isaura Espinoza. Su historia también formó parte de un capítulo de la serie televisiva Mujeres Asesinas. También en 2004, el grupo de rock mexicano Las Víctimas del Doctor Cerebro dedicó una canción a la famosa asesina. La estamos escuchando de fondo y lleva por título, como no podía ser menos, la tamalera. José Manuel Frías, como siempre, gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches.